Porque el sábado 6 de julio, Rey González y el público de Trujillo Alto, te vamos a dar a... Hola rudos, vamos directo, a decir que en WWC siguen las cosas calientes, ahora con esta cartelera llamada La Resistencia el 6 de julio del 2024. Y en este vídeo no voy a hacer predicciones, porque ya he hecho mucho el ridículo jajá. Vamos a comenzar hablando de la lucha, por el puesto de director de operaciones de WWC, el héroe de la nación, Savant vs. Eddie Alábalo Colón. Aquí mi teoría es que no creo que Eddie Colón pierda el puesto de director, al menos no por el momento, pero para mí que va a haber intervenciones, que involucren a Pelayo Vázquez y Gilbert, para así seguir con esa historia entre Gilbert y Pelayito, que la verdad no sé a dónde quieren llegar con eso. Quizás quieren hacer una lucha entre Pelayo vs Gilbert por el título de PR. Ya yo he comentado esto y sé que se escucha muy loco jajá, pero es que eso parece ser el plan de WWC, dime tú qué piensas de una lucha entre Gilbert vs Pelayo por el título de PR, buena idea o una charrería, jajá. Déjame tu comentario. Y ahora hablemos de intelecto 5 golpizas vivo estrellas vs Rey la pala González. Aquí tengo que decir, que esta debe ser la lucha por el título universal, más importante y llena de riña real y expectación en los últimos años en WWC. Esta lucha es la tormenta perfecta, por un lado tiene a un campeón, enojado sacando todos sus demonios pa' fuera en busca de venganza, por otro lado, tenemos a un veterano luchador, que demostró que todavía puede bajar al lado oscuro y sacar su versión más mala, para llevarse la victoria esa noche. Y no olvidemos que estará en juego el título universal, no es cualquier cosa. Y Rey González está decidido a ganar esa noche, y hacer historia, convirtiéndose en campeón universal en cuatro décadas diferentes y en Trujillo Alto, donde todo comenzó. Ahora quiero hablar de ciertos factores, que pueden influir para bien o para mal en esta lucha. Primero, creo que esta es la gran oportunidad de Rey González en ser nuevo campeón, tiene el momentum y tiene a los fanáticos activos y de su lado. Segundo factor que puede influir en esta lucha, es la manera de cómo venga Intelecto, estoy seguro de que esta vez no se va a dejar sorprender ni va a caer en las trampas de Rey. Y para mí esta vez va a ser más complicado para Rey, lograr vencer a Intelecto. Porque, Intelecto supera a Rey en muchos aspectos, es más fuerte, tiene la capacidad de aguante, ya lo demostró en Summer Mannes, y además tiene hambre de venganza y de limpiar su imagen después de la pela que Rey le dio. Así que yo veo esta lucha muy muy cuesta arriba para Rey González. Y el otro factor, que podría influir en esta lucha es, la presencia de Rey Jr. en el evento La Resistencia. ¿Eso podrá afectar a su padre o no? Bueno podría pasar que los rudos golpeen a Reicito y Rey padre se desconcentré y pierda la lucha ante Intelecto. O una teoría bien loca, es que Rey Jr. traicione a su padre. O quizás Rey Jr. solo salga en la entrevista con Gilbert y cuadrarán un ángulo pa' aniversario. Quizás una historia contra Alberto el Patrón, pero no pase nada más con él. O también podría pasar es que Rey Jr. interviene en la lucha de su padre e Intelecto. Y terminan padre e hijo recibiendo una madriza de esas que nos daba mamá, jeje. Bueno la verdad no sé qué va a pasar pero solo espero que los González salgan celebrando la victoria de Rey padre como nuevo campeón universal, maldita sea, jaja. Ahora dime tú qué crees que va a pasar en esa lucha de Intelecto vs Rey. Déjame tu teoría en los comentarios. Ahora hablemos de la lucha que debieron llamar, Cuernos vs Cuernos, jaja. Solo digo, tú sabes, que el diabólico es un diablo y tiene cuernos. Y el señor Anthony, los cuernos son por. Bueno olvidemos ese asunto jaja. La cosa es que van a luchar Juventud vs Experiencia, el señor Anthony vs el peligro hecho hombre, el viejetico digo diabólico. Aquí espero que el señor Anthony gane, aunque creo que va a perder ante el diabólico para así seguir humillando al pobre torito, digo señor Anthony. Ahora hablemos de la lucha mixta, directamente desde MLW, la ex superestrella de la WWE, Shin Mi Wang Shang, y su hija, ex superestrella de Pro Wrestling Noah, Yasi Shang, chocan ante la unión del pecado, Stephanie Amalbert y el informante. Aquí diré que no sé si es que Shin Mi Wang Shang estaba en Puerto Rico con su familia de vacaciones. Y vino Eddie y los vio y los invitó a luchar, jaja. Pero igual son unos excelentes luchadores y luchar contra informante y Stephanie, eso refuerza más la cartelera. Además que los Wang Shang son muy divertidos, y eso se lo pueden preguntar al pobre de Michael Morales Torres. Jaja. Ahora hablemos de la lucha de alto impacto, el luchador Terry Iaaki, directamente desde Pro Wrestling Noah en Japón, choca ante el nene de las babies, Jaisi Diex. Esta lucha creo que fue pautada de última hora verdad. Bueno, la cosa es que es muy buena noticia saber que Yeisi y ella está recuperado y de vuelta luchando, aunque se va a enfrentar a un luchador que de lo poco que se es muy bueno y con mucha experiencia, a pesar de ser muy joven. Pero nada, yo espero que den muy buena lucha y que gane Yeisi y es, jeje. Ahora hablemos de la lucha por el campeonato mundial en parejas, los MVP, Chicano y Make Nice vs. La Maldita Revolución, acompañados una vez más, de Orlando Pretty Boy Toledo. Que tengo que decir de esta lucha, que ya es un refrito, está más repetida que las películas de Steven Seagal en Guapa TV, jaja. Y no creo que Chicano y Nice pierdan todavía esos títulos. Y en otra lucha, un choque de trenes en parejas, el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big y la leyenda viviente, Lightning vs. La Máquina de Destrucción, Black Pain y el dragón Neon. Pues en esta lucha, no creo que gane nadie, esta gente se va a nadar con la maciza sin anestesia, por toda la cancha, y ya sabes, va a haber muchos apretones de tetillas, mordidas en la nuca y roces de nachas, lo usual en estas luchas, jaja. Ahora hablemos de la lucha, del paladín macabro vs. el perro sucio, Will Kalagan. Primero no sé por qué le dicen el paladín a macabro, deberían devolver al macabro demente, nada de paladín ni héroe. Y en cuanto a la lucha es otro refrito. Cuanto más van a seguir siendo relleno en las carteleras, macabro y el perro loco. Vamos WWC, tienen muchos talentos, combinen a los luchadores, pa' que no se vean tan repetidos. Están más refritos que las empanadillas de Jovica jaja. Y otra lucha, una triple amenaza, el hostil, Jovan vs. Depardy Animal, Brandon vs. The Black Gold, Diego Luna. Aquí diré que esta gente cuando luchan los tres siempre se roban el show. Así que se quedarán un gran espectáculo. Pero esta lucha también es otro, otro refrito. Maldita sea, jaja. Y ahora hablemos, del reto abierto, del luchador dominicano, alias el hijo del bronco, jeje Tony Leyenda, lanza un reto a cualquier luchador boricua que desee subirse a luchar con él. Ojo este tipo es muy buen luchador, un poco arrogante pero eso es normal. Y veremos a ver que luchador de PR acepta el reto, la verdad, dentro de WWC, no sé quién. Porque la única que no está en la cartelera es Amazona, jeje. Será Amazona quien acepte el reto, o puede ser alguno de los inmortales, o de la seguridad. Yo no sé quién más podría ser dentro de WWC. Pero si apareciera algún luchador de fuera de WWC y acepte el reto. Bueno hay que estar el 6 en la resistencia para ver qué va a pasar. Y ahora te pregunto quién podría aparecer y retar a Tony Leyenda. Déjame tu comentario. Y como ya saben va a estar la opinión de Gilbert con el regreso de Ray González Jr., alias Raycito. Y aquí ya dije que lo que puede pasar es que sea el comienzo de algún ángulo para aniversario 51, algún reto Ray Jr. vs Gilbert, o Raycito contra otro luchador. O también puede pasar que los rudos le den una catimba a Ray Jr. y eso afecte a Ray padre. O simplemente no pase nada solo salga ese día para ayudar y reforzar la cartelera, pero no pase nada más con Ray Jr. Así que solo nos resta esperar lo que pasará en la resistencia de WWC. Y escucha esto, es muy importante, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, dejarme un rudo like y comentar y compartir y gracias por ver.